¡Y el nombre del ganador! ¡Randy! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Belinda es la coach ganadora. Randy Ortiz se consolida como el ganador en esta edición de la Vox Kids 2021. Aquí, como siempre, les traigo lo más nuevo que está aconteciendo con Belinda. Antes que todo, los invito a que se suscriban en el botoncito rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de toda la información. Ahora bien, les cuento que hace pocas horas se llevó a cabo la final de la Vox Kids, donde Belinda resultó ganadora entre sus coachs y Randy Ortiz, el niño ganador en esta edición de la Vox Kids 2021. Randy Ortiz, del equipo Belinda, estuvo compitiendo con Santiago, del equipo Camilo, Renata, del equipo María José y por el equipo de Mau y Ricky, Eric. Pero entre estos cuatro competidores, Randy Ortiz fue el triunfador por interpretar en la final de la Vox Kids la canción Te Presumo. Con esta presentación, Randy Ortiz se ganó el respeto de todos los coachs y además el corazón de todos los mexicanos que votaron mediante la aplicación de TV Azteca, coronándolo y levantándolo como el triunfador. Y el ganador de esta temporada de la Vox Kids es... Y es en este preciso momento cuando el animador revela el tan esperado nombre de Randy Ortiz, el hijo de Belinda en esta edición de la Vox Kids. ¡Randy! Pero es que lo más bonito de todo es que Belinda y Cristian Nodal se tomaron una foto junto a Randy, el hijo de ellos en esta edición de la Vox Kids o bueno, así dice Belinda que va a ser el hijo de ella junto al cantante. ¡Randy! Así que amigos, ya están bien informados de que ganó Randy Ortiz, el hijo de Belinda en esta edición de la Vox Kids 2021. Y bueno amigos, hasta aquí este video, pero déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de toda esta información. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse para más contenido. ¡Gracias!